Bueno mi gente, seguimos con un video más. Perdón, ya me iba a caer. Abusado. Contarles de que aquí estamos. En este lugar conocido como El Emboque. Que está por allá, miren mi gente. Venimos, estuvimos, hoy este día hemos visitado tres lugares con este ya. Vamos a la chacalineada a esta chorrera. Vamos a ver que tal si hallamos algo por acá va Rambito. Vamos a ver si hallamos algo. Para eso vamos, traigas la aterralla y la sabadera pongas, ahí está. Allí con los chacalines que ya andamos. Contarles de que ya agarramos unos varios, miren. Aquí andamos unos varios ya, miren. También. Ahí están los chacalines, cangarejos. Y vamos a ver si le echamos más a la sabadera porque queremos llevar para una buena sopa. Ahí está pues. Así es que esperando les gusta el video, amigos suscriptores que siempre los ven allí pues. Gracias, gracias por ese apoyo. Y le vamos a entrar de lleno a la chacalineada porque cuando uno viene a Torola, amigos, es de aprovechar hacer videos bonitos agarrando chacalines y cangarejos aunque lo muerdan a uno pero hay que echarle ganas a la vida porque es así como lo ganamos el pan de cada día el día a día pues ahí siempre haciendo los videos que a ustedes les gusta ver cuando llegan de sus trabajos llegan de algún lugar pues a donde han estado por el día y allá rambito descendiendo ya la aterralla miren allá estamos y aquí vamos vamos a ver qué tal amigos porque venimos a rebuscarlos a ver podemos agarrar para el arroz sí vamos a ver esta ¿quieren las estas rambito? tal vez un un copote dáselo está bonita porque tiene cueva miren amigos acueveala porque es de buscarles la la llegada la idea es agarrar algo amigos algo para mostrarles acá en este bonito lugar también así como hemos hecho los videos pues allá arriba y aquí otra piedrita bonita para que aviarlas me agarrambo tiene cueva esta está pequeña pero tiene cueva así como ven estas grandes piedras amigos aquí hay cangarejos grandes pero no se les alcanza fin es mejor alazar piedras pequeñas porque a veces ahí están los los chacalines o sea aguacotes o cangarejos vamos a ver vamos a ver amigos que no está fácil esto pero es bueno ser pacientoso ser algo otros dicen es bueno ser necio dicen esa piedra se ve bastante sospechosa como el chavo del 8 vamos a ver que tal y saluditos para toda la linda gente de honduras que viven de acá para allá son sus tierras miren amigos hondureños estamos y acá estamos en el salvador fácil se los hace estar en sus tierras a nosotros los que vivimos acá cerca de este lugar es que lo que tenemos que hacer siempre mis amigos cuando vamos a covear una piedra es de limpiar bien para que la aterraia quede bien asentadita miren ahí está y ahora pues fácilmente la laza rambito miren para covearla ahí está vamos a ver qué tal rambito vamos a ver qué dice este volado no hay que dar los por vencido o qué tenemos que hallar algo arreglala ya rambito ahí aquí ya está arreglada bueno vamos a ver si encontramos algo tiene fuerza barrambo tiene fuerza papá como solo comiendo cangarejos pasa tiene fuerza crees que eso es si pues los cangarejos dan fuerza bien pa si dan fuerza los cangarejos por allá viene miren el amigo Villanueva ve va buscando la sombra allá va búsquese la sombra búsquese la sombra miren vigiándolos viene y no los puede ver allá allá viene allá viene Villanueva miren estaba diciendo que estaba la puebla el chambruso chambruso dame por gusto el mismo dice que es chambruso ahí estamos ahí estamos en acción cuidado le va a salir la matriz le llega a salir la matriz no pues si no no hay no hay nada si no se le da vuelta es camarón grande no no voy a dejar de casa es camarón es camarón sin cola es camarón es camarón está bien está bien ahí es un animal muerto aquí le ¿cómo echa este ah es chacalimba hay unos grandes ramos que se los vamos agarrar metale la mano ella está chulo no la bajes ramos porque con sal va a comer si me hayan me he hecho para acá yo quiero agarrar no hay a otro lado ahí está ahí va para ahí va tórtelo tórtelo no la bajes ramos si no la bajes no hay no hay no hay esto queda rafina y ahora vamos a escucharlo si eh chacalin debe estar cholo abuelo esto está cholo 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 chaco está chaco 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 ahí va vamos Rambú vamos Rambú vamos a agarrarlo agarrarlo luego lo damos otra vez vamos vamos para arriba para allá para arriba aquí se ha salido que es donde está deje a agarrar algo Rambú? si ya andamos más o menos los está diciendo mierda estos chacalinos es que nos voltean los cangarejos ya andamos haciendo la graja porque cabalmente miren huya me partió la huya ¿de qué? si, allá arriba lo metimos miren ahora si quiere tirar el trasmagio aquí aquí es por la mera orilla ahí hay chimbola aquí tiene que salir ese chacalín si, tiene que salir porque cuando está levantado la atarraya no se los va hasta abajo se los va a moinar porque con la llanta se han dejado es grande yo no lo sentí, ya andes una llanta es que hay que agarrarlo con cara y no han hecho la fritada todavía o no van a comer aquí ahorita no han fritado un buen rato ya ella va llegando a la bucana va llegando a la bucana del mar ya ahora le voy a quedar al guapote que ya ven no llegando levántese a la niña no llegando a la bucana del mar cuando dicen a salirse pero que raro si la atarraya estaba bien prensada ahí debe estar por un lado vamos Rambo tu puedes Rambo se fue se fue el camarón ese animal es que no es poco lo que le espera esa calentada no es pero asaditos son buenos está, aquí está buen están bien, bueno que bueno ahí arriba arriba ven el saquete unos varios unos varios unos varios muestre tan grande muestre tan grande chulo ahí se rebuja a la pata a la pata bueno anhuelo llegó al final de el video no pues gracias por el apoyo que nos va a ir siempre ya sabe ahí está ahí estamos ahí estamos